Saludos, me llamo Carlos Andrés Aciar, soy director del Coro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, de Argentina. Quiero presentarles la obra titulada Vasija de Barro. Es interesante saber que tanto la música como los textos fueron inspirados en la obra del pintor ecuatoriano Guayasamín. Estamos muy orgullosos de participar de este festival. Muchas gracias. Saludos nuevamente. Gracias.